Desnúdate Desnúdate Mami linda Desnúdate Pero ahorita Desnúdate Enseñame tu cuerpo, enamorame Vamos a la cama, sacúdate Para demostrarte que es lo que puede pasar ¿Y quién es el number one? Desnúdate Enseñame tu cuerpo, enamorame Vamos a la cama, sacúdate Para demostrarte que es lo que puede pasar ¿Y quién es el number one? Conocí una chinga que me trae todo embrujao Una linda mestiza con el cabello rizado Cada que me la encuentro ella se pasa de lao Se sigue de largo y me toma como un pelao Solo por ser directo y decirle lo que quiero Pues no soy de esos tipos que se andan con rodeos Le dije que la miro y que me la pone bien dura La situación se admiro todita Esa figura Está bien formada que parece una estructura Le digo dame de eso, vamos a hacer travesura Ella se sonríe y me dice que es locura No quiero compromiso, solo quiero una aventura Muy rápidamente la tome por la cintura Ella no se quitó para mi más grande fortuna No te voy a soltar hasta que pasen siete lunas Es uno de mis defectos, es que padezco de culpas Desnúdate, enséñame tu cuerpo Enamórame, vamos a la cama Sacúdate, para demostrarte que es lo que puede pasar Y quién es el number one Desnúdate, enséñame tu cuerpo Enamórame, vamos a la cama Sacúdate, para demostrarte que es lo que puede pasar Y quién es el number one Tienes un trasero como el de Jennifer Lopez Quiero ser tu jinete y ponerte a todo calope Estoy esperando el día a que contigo me acople Mami no te arropes que te quiero ver en doble Pues tienes unas zetas que para mi son perfectas Las tienes casi idénticas a las de Pamela Pero calmada nena, quédate relax Te voy a hacer una escena a la luz de las velas Relájate pronto, te voy a dar un mensaje Y no voy a crear un subliminal mensaje No te bajaré la luna ni te pintaré un lindo paisaje El único que quiero es talentarte Llenarte de besos y caricias bien suaves Llevarte a la cama donde se hace ya tu sabes Te haces para atrás y despuesito pa delante Que te vuelvas a ti de esta parte Llenarte de besos y caricias bien suaves Llevarte a la cama donde se hace ya tu sabes Te haces para atrás y despuesito pa delante Que te vuelvas a ti de esta parte Desnúdate, enséñame tu cuerpo Enamorame, vamos a la cama, sacudete Para demostrarte que es lo que puede pasar Y quieres ser no perfecto Desnúdate, enséñame tu cuerpo Enamorame, vamos a la cama, sacudete Para demostrarte que es lo que puede pasar Y quieres ser no perfecto Parece que todo ya se encuentra perfecto Tu eres cappero, chiquillo, el lobo a miedo Llevarte a mi escoba, eso si que es un reto Anda ven a conocer el área de esparcimiento Donde encontraremos algo de entretenimiento Y en todo tu cuerpo daré mantenimiento Mira nada más pareces un monumento No seas indeciso y también lo completo Llenarte de besos y cariño Llenarte de besos y cariño Llenarte de besos y cariño Mami, que ya llego tu papi Ya lo sabe Método Producciones Music Reggaeton Reggaeton Mamita Aja A otro nivel Yo B A A A A A A A A B